A morir, a morir, a morir que estoy, que me muero. Bueno, aquí yo no quiero recibir ayuda, la verdad. Quiero morir como un desgraciado en este juego. Vamos a ver, esto en qué iba. Yo iba en... Iba en una alcantarilla horrible llena de bolas de mierda. Digo, que me acuerdo. Volvamos allá. Vamos a ver si estoy frío o no. Me da la idea calentar, a pesar de todo, me sigo muriendo todo lo que quiera. Por acá. Perro. Ish. Pensamos mal. Que panchar, que panchar. Me murieron fácil los de acá. Me murieron fácil los de acá. Definitivamente, uno juega esto solo. Y es una cosa muy diferente a cuando uno juega con amigos. O sea, se siente como el terror. Bastante chévere esto. Perra. Perra. No, 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 no. No, si me iba para adelante, hubiera sido peor. Perra. Ay. Ay, güey. No, amigo. Justo cuando faltaba uno. Ah, qué puta, qué puta, qué puta. Vamos a ganar al gato y al ratón aquí porque no pienso morir más. Parido. No, 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 no. Okay. No, que Mierda de estos bichos Pero hubiera sido mejor irme Para la tubería y saltar Matar y hacer la cochina Como maté al A Grandotela otra vez ¿Dónde viene ese loco? ¡Ay! No, te prefiero a vos Que hace la bandida Corre, 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 corre ¿Dónde está? ¡Te bugueo! ¡Ah, no! Esa es chicha ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Gira de confiado! ¡Gira de confiado! No puedo morir aquí No puedo morir aquí A ver, sumámonos acá arriba Veamos como a rata Ushh Ushh ¡Vení, cabezón, vení! ¡Ay, dos balas, gas! Ah, me devuelvo hasta la Maldita hoguera Si necesario Por toda matada ¡Ay! Perra Tarnosa Voy a tocar bolear balita, mijo Porque no hay mucha No hay mucha de... Ya volvieron ¡Jodas! Verás que me dejan pasar de acá Gracias Los de fruta Dejé balas Miserable Esta área tan grande Me da miedito Las áreas tan grandes No tiene sentido nada lo que digo Lo que es Tónico Tengo el favor y me dice De dónde viene Ay, no, parce ¡Eso! Vamos a dejar matar De esas mierdas Malome Ahorita ¿Cómo se supone Que se esquiva esa mierda? Marijones Ah, pues Que no viene Venga No es para eso F*** you Que asco Creí que se había tirado el perro este Que asco, que asco, que asco Quedaron estos Malditas albóndigas No, no pasa Ya ha pasado, no Ya ha pasado, no ¿Qué ha pasado de qué? Ebulloso Ja, ja, lindo Malditas albóndigas Como las odio ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Ah, porque Creo que ya sentía la porquería esa otra vez ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Alguien sigue? ¿Qué pasa? ¿Quién sigue? Ops. Qué rascarosa. Las bondigas de mierda, parce. Las odio. 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 Bueno, aquí me morí ahorita. No, pero qué puntería, hombre. Esto es metal. No, no, no más. Ah, qué maricada. Ay, este perro. ¿Dónde me está disparando? Estoy perdido. ¿Dónde me está disparando? Ay, ya lo oí. Lo es mío, bueno, rea. No es que trebalas, fags. Ah. Bien. No. ¡Suscríbete! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! Ey, no más No más bichos raros que no tengo balas Apenas tengo dos cajas de armas Mierda Maduren, maduren, juego de mierda Que es muy difícil Ay, esto que es Un talentico Bien, zona Cambio de zona Por fin Estoy llevando esa monda Cuarenta minutos llevo acá No jodas Bien, relax Tiempo de relax ¿Qué es eso? Uy, no, no, no No jodas Maldito bicho que más lida Me dio Cuando con los parceros Ay Esqueroso ¿Y qué? ¿Ahorita salen albóndigas Pa' aclarar de ajustar Ah, esto que va a hacer Esto que va a hacer Ya lo sentí Ya lo sentí Ah, no pasa Esta máscara se le caerá A ver, usted que es lo que hace Cuando le pone así Ahí fue Ah, exploten Entonces Yo creo que Vamos a sacar Con la pistola Para darle a este man No le quite ni mierda Yo me gasté Treinta balas No me largo ¿Dónde viene? Caja de armas No, ¿qué es esta mondada? Ah Asqueroso Me largo Caiga, caiga Caiga la fiesta, papito ¿Dónde estás? Otro Las columnas Están buenas Para esquivar A ver ¿Cómo fue? ¡Ah! Corra, corra, corra A ver, ¿será que si mueres hoy, desgraciado? Cuidado Ay, qué parte Né, perro En dos Qué mala parte De hacer eso, hijo mío A ver Estoy por acá Pasa por aquí ¡Ah! Y yo no sé Eso cómo no me mato Ah, no, 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 no ¿Qué es eso? ¿Tres seguidos? ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video.